Bien Orlando, yo pensé que este partido iba a ser un poco más complicado, más cerrado, pero lo supo manejar bien Olimpia y gana claramente. Sí, yo pensé Gonzalo que iba a ser un partido más parejo y fue un partido disparejo desde que comenzó el partido. Y aquí tenemos esta acción de la falta penal, lo falla Chirinos y después en el contrarremate está habilitado y marca, abre la ruta para el triunfo de la Olimpia, Michael Chirinos. En el minuto 36 del compromiso la falta había sido sobre Pinto y Chirinos, potencia, bien Fonseca y mejor en el contrarremate el futbolista de la Olimpia para marcar el primero del partido al descanso, iban 1 por 0. Así es, merecido, muy bien habían tomado su tiempo para abrir el marcador, gran tapada de Fonseca, mala suerte para él que el rebote le queda nuevamente a Chirinos. Aquí está este disparo fuerte, el Olimpia amenazaba de nuevo la portería, muy activa la zona de ataque del Olimpia hoy, y llegaba Jan Maciel justo a poder disparar. Y ahí está el final de la primera parte, vamos a ver el segundo tiempo, jugada para Benguche, el toro que iba a hacer su gol. Aquí se quita la marca, manda de Taquito para Jan Maciel, encuentro, no puede al final ahí, nada, dice, intercepta bien Maciel, que bien Maciel. ¿Cómo define el caso de Michael Chirinos? Abajo a la esquina. Sí, Suazo cuando recupera la pelota pudo haber reventado, acá. Acá, acá quiere salir con balón dominado, ni se entera de Maciel que le da el toque corto a Chirinos y anota el 2 a 0. Sí, quiso salir jugando Suazo, se equivoca el defensor del Victoria, muy bien lo de Maciel, un partido donde no tuvo tantos reflectores, pero lo hizo muy bien. El segundo que juega después de la lesión y Chirinos anotando su doblete al minuto 50, llegando a 5 goles, empatando a Jerry Benson. Una actuación la de Jan Maciel que viene creciendo, ahí está justo la acción. Y cómo Suazo se equivoca, le intercepta el pase que quiere dar y Maciel se le acomoda a Michael Chirinos para definir y marcar el definitivo 2 a 0. Aquí que se pudo o pedían una falta penal los amigos del Victoria, para Reynaldo Salinas pues no lo hubo. Esto sí fue para mí claro penal, no era ni tiro de esquina como lo marcó al final Zahí Martínez, era una falta directa. Sí, ahí se equivoca en la barrida, le comete falta a Lexi Vega. Correcto. 2 a 0, terminó el juego a favor de Olimpia.